Este video es para todos nuestros fans. Sí, 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 para que sepan, pero no es que... Que somos más enamorados hace unos meses. Aquí no todo es lo que parece. Maka, hay que darle credibilidad a nuestra mentira. No, yo ya te dije que no, que nada de besos. Oh, tal vez sí. Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América. Maka, hay que darle credibilidad a nuestra mentira.